¿Qué es la despenalización o legalización del consumo de marihuana? Es director ejecutivo de la organización Casa Abierta, dedicada a dar asistencia preventiva a las personas que tienen alguna dependencia o que de una u otra forma consumen este tipo de drogas. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Es un gusto. Gracias. Vamos a comenzar con, antes de entrar en el tema principal, que es el debate sobre la despenalización de la marihuana. Queremos conocer un poco de la labor que están realizando ustedes en Casa Abierta. Y antes, que nos diga un poco sobre usted. ¿Quién es Radamés de la Rosa y cómo se involucra en el trabajo social relacionado con la asistencia a las personas adictas a las drogas? Bueno, pues muchas gracias por permitirme compartir con su televidente nuestras experiencias. Yo soy Radamés de la Rosa, psicólogo, arreglado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y llegué a Casa Abierta hace casi 30 años, en 1984. Tenía 10 años de fundada la institución. Llegué a trabajar en el área de psicología. Y bueno, de ahí he recorrido todo el camino de psicólogo a medio tiempo, psicólogo encargado del área comunitaria, subdirector. Y en el 92, director ejecutivo. Ah, qué bien. ¿Y cuál es la función fundamental que estás realizando? ¿Cuál es el objetivo de Casa Abierta? ¿Y de qué forma le dan ustedes asistencia a las personas que acuden a la institución? Nuestro lema es, en cada vida, un mundo mejor. Y trabajamos para reducir la demanda de droga, promoviendo el desarrollo comunitario y promoviendo estilos de vida saludables. Entendemos que enfocarse en las drogas es una equivocación mayúscula. Tenemos que enfocarnos en las personas, en los seres humanos, en los jóvenes, en los niños, en la familia, en la escuela, para lograr que se reduzca la demanda de sustancias. Si seguimos pensando que apresando, haciendo represión, prohibiendo, vamos a lograr reducir la droga, estamos equivocados. Se va a reducir el consumo de droga en todo el mundo cuando las sociedades entiendan que las drogas no son el problema, que el problema son las sociedades que generan usuarios, que generan demanda de consumo. Y a propósito de esto, ¿cuál es la droga más consumida a nivel internacional y de manera particular en nuestro país? Mire, cuando digo esto, mucha gente me quiere linchar cuando digo esto. Yo no hago diferencia entre drogas legales e ilegales. Yo creo que todas las sustancias que el ser humano consume tienen un efecto, y en algunas personas un efecto devastador, negativo, todas. Entonces, las drogas que más se consume en la humanidad es el tabaco y el alcohol, que son dos drogas, son sustancias inocuas, son las que más daño hacen, son las que más muerte producen. Pero de las drogas que están prohibidas legalmente, ¿cuál es la que más se consume? Claro, ahora sí hablamos del tema, ¿no? Las drogas que más se consumen en el mundo entero es la marihuana, el cannabis, que se consume de diferentes formas. Se consume la hojita, que es un principio activo muy tonto, muy insignificante, y se consume el aceite de hachís, que tiene ya una mayor concentración de THC, que es el principio activo fundamental. Y se consume fumadas, inhaladas, pero también el THC tiene un gran componente médico. También se utiliza para generar medicamentos con él. Ya, y en ese sentido, nosotros tenemos como país algún estudio que nos pueda reflejar con estadísticas cómo va, o sea, qué cantidad de consumidores tenemos en nuestro país que lo clasifique por tipo de drogas para nosotros, entonces, saber la magnitud del problema que estamos tratando. Mire, nosotros en Casa Abierta hemos planteado esto muchas veces. No puede usted enfrentar un problema si usted no lo conoce. Entonces, el país no tiene un estudio serio que diga esta es la proporción de la población que consume sustancia, qué tipo de sustancia consume. No hemos hecho nunca un estudio sobre el fenómeno. Nos hemos llevado de lo que hace todo el mundo y tenemos una ley que prohíbe, que apresa, que procesa, pero nunca hemos estudiado el fenómeno para decir cómo intervenir. Para hacer reducción de demanda de drogas hay que tener en claro que hay que hacer muchas cosas. Hay que trabajar en la prevención específicamente con la población que ya mencioné. Hay que trabajar en el tratamiento con las personas que ya tienen problemas. Pero además hay que hacer investigaciones, hay que formar profesionales, hay que tener estrategias de reinserción social para las personas que terminan su tratamiento. Todo eso está ausente como política de Estado en nuestro país.